Música San Jaime de la Frontera, bueno un pueblo del norte profundo sería porque estamos digamos en el centro norte de la provincia de Entre Ríos Entonces estamos lejos de la costa del Uruguay y lejos de la costa del Paraná pero equidistante aproximadamente Digamos estas localidades tal vez como San Jaime, como tal vez los conquistadores, lugares cercanos aquí El mayor problema a veces es el aislamiento, ¿no es cierto? Y en el tema educativo esto ha sido muy preocupante a la hora de que los gurises nuestros cuando tienen que levantar vuelo Generalmente tienen que irse a los grandes centros y bueno ya prácticamente una vez que ya levantaron vuelo ya no vuelven más Porque digamos ya encuentran trabajo, tengo hijos que están, la mayoría de mis hijos están, la mayoría de todos están afuera Ya se han ido a buscar su futuro y ya vienen de visita solamente a San Jaime Y bueno como intendente la preocupación de que San Jaime también les brinde un lugar donde desarrollarse Y donde también realizarse, donde poder trabajar Por eso nos parece importante realizar esta convención digamos de distintos lugares Porque la idea nuestra digamos siempre es apostar a los jóvenes Que nos cuesta dejarlos ir, que prácticamente no vuelven Y entonces yo creo que tenemos que brindarle las mejores herramientas para que se desarrollen aquí Y yo creo que el estudio es la herramienta fundamental para que estos chicos no solo se desarrollen Sino para que puedan volver el día de mañana Yo también le agradezco muchísimo a ustedes la presencia aquí porque para nosotros es fundamental Que por lo menos los chicos tengan una idea de ver que es lo que pueden hacer el día de mañana Y enfocarlo a su vocación hacia alguna de las carreras que se puedan estar dando hoy aquí Así que me parece muy importante que nos estén visitando